susana y anisa vuelven a pelear detienen grabaciones por mal clima azul sentenciada y producción prohibió las peleas y si 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 las prohibió todo esto y más hola cosas yo soy roger bienvenidos en esta nochecita de jueves un jueves con sabor a viernes y ya sabes ya sabes lo que dicen por ahí del viernes no es viernes y el cuerpo lo sabe pero bueno comencemos este vídeo bastante bueno primero el tema de susana y anisa que vemos en las escenas como otra vez se están peleando porque se estorban ahí vemos a una susana vemos a una misa que se están dando empujones y son las dos o sea no podemos decir es que susana es la que comenzó es que anisa es la que pega no 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 hay las dos se andan empujando y creo que es el calor de la competencia no esto lo veremos más y más pero lo que sí veo es que prohibieron ya las peleas o sea ya no vemos esas escenas de peleas ya no vemos esas escenas que antes vendían en los avances no como que la producción se acercó con ellos y dijo prohibimos las peleas porque ya vimos que en redes sociales no les gustó a los seguidores prohibimos las peleas si les permiten empujones si les permiten hay decir pues palabras contra la otra participante pero 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 no 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 van a llegar a tal nivel de pelear como antes no creo que es algo bueno porque hexatlón se caracteriza por ser familiar se caracteriza por ser pues un programa bonito y no nos gusta verlos pelear entonces qué bueno que ya les prohibieron las peleas y el tema de las grabaciones vemos el día de mañana como la lluvia está impresionante no sabemos si aquí es cuando detuvieron grabaciones y los y lo grabaron otra vez o sea prácticamente el capítulo de un día que vamos a ver mañana lo vamos a ver dividido en dos grabaciones puede ser que se haya sido así porque acuérdate que en tiempo real cristian b nos mencionó que detuvieron grabaciones por mal clima y yo veo este mal clima el día de mañana entonces un escenario muy loco que me imagino es que estaba lloviendo se está cayendo el cielo la producción dijo ok váyanse a casa y mañana en la noche retomamos esta grabación puede que haya sido así ya veremos si es cierto o no pero mañana vamos a ver a una conteniente posiblemente sentenciada como yo te dije el miércoles se cumplió lo de la sol sentenciada como te dije del jueves se cumplió lo de los rojos ganando la cena que me encantó que compartieron la cena me encantó de verdad estas escenas yo las agradezco conviviendo estas escenas conviviendo los participantes me encantan no quiero verlos peleando quiero verlos disfrutando pero a ver si se cumple esto de que mañana pues una conteniente puede ser otra vez sentenciada ya veremos si esto se cumple o no se cumple pero bueno con esto ahora sí me despido te deseo que pases una noche bonita una noche y bueno ya sabes ya sabes que ya viene viernes ya sabes que es viernes y bueno como te digo viernes y roger lo sabe no y no olvides visitar cuenta la roger ahí estamos publicando videitos y estoy tratando de contactar también voy a publicar contenido hablando de situaciones de los realities de que no me gustan algunas situaciones de que si me gustan algunas situaciones va a estar bueno porque quiero ver tus comentarios tus opiniones e incluso ya en algún escenario quiero hacer lives con los seguidores con ustedes lives en tiktok y publicamos estos lives en tiktok o hablando del tema de hexatlón hablando contigo de hexatlón eeuu así es sencillo entonces va a ponerse bueno es una dinámica que quiero hacer quiero escuchar a ustedes hablando de este tema entonces se va a poner bueno y para que sigas esta dinámica acuérdate cuenta la roger y también en tiktok cuenta la roger para que hagamos dúos ahí y hagamos lives platicando de este tema no te olvides seguirme porque se va a poner bastante buena entonces me despido te deseo una noche bonita una noche deliciosa y nos vemos más adelante vale cuídate mucho y cuídate mucho cuídate mucho